Sí, acá lo importante es que estamos con el Intendente Morgenstern viendo las primeras 12 casas de 60 hechas por cooperativas de trabajo y toda esta gente son desocupadas las que están trabajando. Prácticamente son 30 desocupados que se unen a una cooperativa y miren qué lindas casas están haciendo. Estas casas son por supuesto para darle a gente humilde, pero cómo una cosa contribuye con la otra. Gente humilde que no tenía trabajo, le damos trabajo y ayuda para dar la clase a otra gente humilde y ese es lo que yo llamo el círculo virtuoso de lo que se está dando en Tucumán.